El primer gran error al momento de ir de llevar tu negocio al internet es no entender cómo funciona el tema online, no entender cómo funciona el tema online, es decir, hay muchas personas que nunca jamás en su vida les da miedo comprar online, les da miedo comprar online, no entienden lo que es llegar a una tienda online como Amazon, llegar a una tienda online externa como eBay o lo que sea, y realmente buscar los productos, comparar un producto, agregar un producto al carrito de compra, no saben lo que es una lista de deseos, un wish list, no saben lo que es hacer el pago online, no saben ese tipo de cosas porque no lo han hecho. Entonces, cuando tú no eres un comprador online, y no me refiero a que todos los días compres online, a lo que me refiero es que entiendas claramente lo que es el proceso de compra online, me refiero a que entiendas claramente lo que es el proceso de compra online, cuando tú entiendes un proceso de compra online y luego te conviertes en un vendedor online, obviamente se te va a ser mucho más sencillo, se te va a ser mucho más sencillo entender el comportamiento del consumidor, se te va a ser mucho más sencillo entender el comportamiento del consumidor porque ya tú fuiste consumidor. Si tú no has sido consumidor online, si tú no has sido comprador online, pues va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que realmente puedas luego entender desde el otro lado, desde el lado del vendedor, cómo funciona la psicología del consumidor. Hay cursos, puedes entrar a YouTube, puedes leer libros.